Hola, muy buenas tardes. Comentarles que según el Hospital Nacional de Niños, esta menor de cinco meses de edad que fue baleada la noche de este miércoles, se encuentra aún en estado crítico. Ella ya fue intervenida, pero veamos la siguiente información. El acontecimiento más reciente de violencia y donde una menor de edad resulta ser víctima de un balazo en el estómago, se dio la tarde de este miércoles según la directora del Hospital Nacional de Niños, el estado de la menor es crítico. Tenía una herida de bala que ingresaba por la zona de la boca del estómago y que produjo lesiones sumamente graves en el hígado, en el diafragma, que es el músculo que divide el abdomen del tórax, la pancita del tórax. Tenía un pulmoncito colapsado, tenía sangre en ese pulmón y evidentemente pues es necesario llevarla de manera urgente a sala de operaciones para tratar de reparar los daños producidos por la bala. Por otro lado, la pequeña agredida por sus mismos familiares en Pérez Celedón, permanece allá en el hospital de la localidad. Sin embargo, en el hospital de niños están anuentes a colaborarles con ayuda tanto psicológica como médica. Según la directora Olga Arguedas, la violencia contra los niños es una pérdida general de valores en la sociedad. Es muy doloroso, la verdad, ver tantos casos así, pero ya, no, la verdad ya hay que tomar conciencia con todo porque los niños no se pueden defender. Terrible, ¿cómo sufre uno? Uno como madre, no hay palabras, ¿verdad? Para ver esto que está pasando ahora. No sé dónde está el corazón de nosotros las mujeres. Me parece que para que tienen hijos, ¿verdad? Se los van a maltratar, ¿verdad? Es triste porque hoy en día, cada día se ve más violencia, ¿verdad? Y es triste porque hay mamás que desearán ser madres, ¿verdad? Y no lo pueden por muchas circunstancias. El Patronato Nacional de la Infancia con respecto a este tema aseguró que la familia de esta niña nunca antes había sido intervenida por antecedentes de violencia. Por lo pronto, los cinco hermanitos de la menor pasaron a manos del Patronato Nacional de la Infancia. Y por su lado, los sospechosos cumplirán con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, a pesar de que la Fiscalía pidió para ellos tres meses. Compañeros y amigos televidentes, es toda la información que tenemos por el momento desde el Hospital Nacional de Niños. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Gracias, Jennifer.